En Puerto Berrío, Antioquia, una mujer de 71 años fue asesinada a golpes por resistirse a un atraco y en un colegio de la zona los ladrones dejaron sin que comer a los estudiantes, se llevaron todo el mercado. Muy cerca de la imagen de la Virgen fue hallado el cuerpo de María Alicia Londoño Lopera, de 71 años, luego de recibir fuertes golpes de un joven en un intento de robo. El hecho ocurrió en Puerto Berrío, Antioquia, cuando la abuela se desplazaba hacia la iglesia para asistir a misa. En el momento de llegar la policía ya ha logrado captura al sujeto que mediante las informaciones era señalado por la comunidad de ser el agresor. Los vecinos recuerdan a doña Alicia como una persona muy servicial con la comunidad. Era servicial, le hacía a favor de a todo el mundo, la queríamos mucho y yo, son los juegos, ser muy queridos de nosotros, del barrio. A este hecho de violencia en Puerto Berrío se suma el robo del mercado para un mes del colegio América. Básicamente mercado, las señoras hicieron un inventario, pues gran cantidad de arroz, carnes, demás cosas, pues del mercado de la minuta de los estudiantes. Las autoridades anunciaron mayor presencia policial para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en esta población del Magdalena Medio. Al mismo tiempo, la familia de la víctima pide celeridad en las investigaciones para que este hecho no quede en la impunidad. Desde Puerto Berrío, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.